para qué están las organizaciones, pero no a qué se dedican y el trabajo que hace. Esto vamos a resaltarlo, por eso quisimos pedir los permisos de lugares para poder grabar, para resaltar, aparte de la labor humana, física, que yo deba de hacer, también que quede un legado de una labor psicológica para que entendamos y lo que hemos fallado, le hemos fallado a la sociedad, podamos restablecer la conexión con lo correcto. Dígame, ¿me está llamando acá? Ya, ok, muchísimas gracias, pasen un buen día. Bueno, vamos del magistrado, ya vemos acá. Permiso, no te disculpe, ¿cómo está usted magistrado? Muy bien, gracias a Dios, ya habíamos conversado por teléfono sobre la situación y estamos acá para darle al pueblo, pedirle disculpas, tanto de una manera física, de una manera interna, con lo que usted considere y nos haga. Pero antes de eso, queremos saber el centro, en qué se basa, porque mucha gente sabe que está en María Auxiliadora, pero nadie quizás sabe a qué se dedica exactamente el centro. Bueno, primero, felicitarle a usted por venir y ese gesto de autocrítica y humildad que le caracteriza a venir y ponerse a disposición nuestra para hacer precisamente lo que es el objetivo fundamental del Centro de Intervención Conductual para Hombres, que es crear un espacio donde los hombres puedan venir acá y tener su propio lugar para trabajar temas que son de la propia masculinidad. Magistrado, ¿y si alguien quiere venir porque siente que hay algún problema en su hogar, porque siente que puede prevenir una acción física ante su compañero, compañera o hijo o padre, ¿puede venir acá, puede encontrar esas personas acá que pueden inducir a que no pase nada o le pueda ayudar? Evidentemente, eso es lo que nosotros llamamos atención primaria y eso es un derecho que el ciudadano y la ciudadana tienen y obviamente nosotros hemos tenido también esa experiencia con muy buenos resultados. Si por alguna razón lo que se nos plantea escapa a nuestras posibilidades, por lo menos damos esa atención primaria y ya a partir de ahí conectamos a la persona con las redes de apoyo necesarias. Perfecto, perfecto. Bueno, tendremos ya mucho espacio para conversar. Aquí estoy yo en mi humilde posición y bueno, sumamente apenado por el evento de principio de año, como decía ya el camino para acá en enero, donde yo fui el protagonista de un hecho quizás que se nos fue la mano, algo como humano, un error, que entiendo como dice la Biblia que el que esté libre es pecado, que tiene la primera piedra y somos pecadores desde que nacemos. Entonces en sus manos estamos, vía la condición de la justicia, para entonces usted nos diga cuál será el proceso para nosotros. Yo no digo que pagar a la sociedad, sino para restablecerme y reconectarme hasta conmigo mismo y con la sociedad. O sea que usted sabrá y aquí estoy a sus manos y a disposición. Aquí vamos a ganar todo. Así será. Bueno, ya usted, nosotros como institución, primero, porque ya usted tendrá en sus manos todo un pliego de detalles, de una serie de acciones que una vez materializadas, pues van a contribuir a mejorar el proceso de conciencia y sensibilización sobre este tema que nos daña a todos y a todas en la República Dominicana. Perfecto, no, entonces, nada, vamos, usted me dirá qué hacemos, yo estoy aquí, a su orden y disposición magistral. Sí, cómo no, lo primero es, usted va a recibir un oficio, por llamarle de alguna manera. Es una comunicación donde hay varias fases, en cada una de esas fases hay un sinnúmero de acciones, alguna de las cuales usted va a tener la opción de escoger la que sea más posible realizar. Va a ser una integración de actividades, algunas espontáneas de sus propósitos. Oh, claro, claro, para mí es un honor. Y usted comenzó a asumir algunas. Sí, sí, con su anuencia, muchísimas gracias. Y aquí tendremos algunas reuniones con los terapeutas, algunas veces individual, otras veces en el formato grupal. Va a ser una dinámica maravillosa. Y beneficiosa, sí, sí, yo entiendo que sí. Para todas las personas en igualdad. Qué bueno, para mí es un honor, para nosotros, tanto el grupo de medios telemicro, que le manda muchos saludos, tanto a la gerencia encargada por su presidencia, Juan Ramón Gómez Díaz, que nos dijo que le hiciéramos, que era un beneficio, tanto para la sociedad, así mismo, como usted lo está diciendo, como el director de prensa, Domingo del Pilar, Isla Alfonso Ureña y la licenciada, la licenciada, que también nos dice que esto va a ser de muy buen provecho para todos nosotros. Entonces, ¿cuándo recibiré yo ese oficio? ¿Cuándo comenzaremos? Usted dirá. Bueno, ya usted dio el primer gran paso. Así es. Ya a la salida, cuando terminemos esta conversación, usted en el counter va a tener una persona que le entregará formalmente lo acordado. Qué bueno. Entonces, de vez en cuando también usted me va a ver y me va a dar mi vueltecita, ¿verdad que sí? Claro que sí, y usted a mí también. Ah, no, pues se la daremos. Y usted verá y dígamele a la gente del canal que con hombres como él y como usted, pues la sociedad tendrá para las mujeres dominicanas en el porvenir mejores hombres también. Muchísimas gracias. Espero no quedarle ni faltarle nunca a ninguna de sus palabras. Así que será así. Magistrado, un placer. Ya nos veremos. Entonces, déjeme salir allá afuera. Esta es mi casa. Así es. Qué bueno. Un placer. Gracias. Muy bien. Ahí estamos escuchando nuestro tema oficial de estas navidades. A mis chicas, yo quiero decirles que están en casita, como siempre, las mejores recomendaciones. Yo quiero decirles que el salón que yo visito es Kirsi Javier Belleza y Glabur. Estamos en la avenida Bolívar, número 255 en la Torre Oráculo. Tenemos los mejores especiales para esta navidad. Y recordar, 150 pesitos de lunes a sábado en lavado de cabeza. Así que pase por allá y visítenos en Kirsi Javier Belleza y Glabur. Y luego, yo me dirijo a Tienda Muñecosa, señores. Los teléfonos y la dirección está en pantalla. Miren este hermoso corset que tengo en el día de hoy. Usted solamente lo puede conseguir allá. Ya tenemos lo que son accesorios, todo tipo de vestidos para estas festividades que se acercan. Y el 10 de diciembre, señores, yo voy para la ciudad de Nueva York porque tenemos una actividad bellísima. Amor del Bueno, los dos grandes de la música romántica. Estará Braulio y Anthony Ríos allá en Monte Carlo, en el 227, en el 2700 de Girón Avenue. Así en Monte Carlo vamos a disfrutar de Braulio y de Anthony Ríos. Vamos a ver qué nos tienen aquí con más en 03. Gracias por seguir con nosotros. Y nosotros aquí con un súper contenido que usted no se puede perder. Vamos a bailar salsa, a recibir a Mamola con sus locuras. Pero antes de hacer todo eso, vamos a unos cortes comerciales. Y enseguida retornamos con eso y con mucho más para cada uno de ustedes. ¡Alecidio! ¡Ay, de Lechón! ¡Los de Santiago! ¡Ay, de San Francisco! ¡Los de Banaona! ¡Los de la Romana! ¡Ay, lo de Baní! ¡Ay, lo de Puerto Plata! ¡Vamos en Navidad! ¡Alecidio! ¡Alexis Furniture tiene ahora un, dos, tres! Tres tiendas con detor. Y la nueva que abrió en el 580 ITS de la 138 Street con más de 10.000 metros cuadrados de mercancías. Además, en Alexis Furniture, ¡no! Chequeamos tu crédito. Asimismo, y puedes comprar en New York y lo recibes en República Dominicana. Ahora con plasmas, neveras, microondas, aires acondicionados y mucho más. En sus tres subcursales, en el 1426 de Optane Avenue, en el 9 ITS de la 167 Street de Giro. Y la nuevecita, la gigante, en el 580 ITS de la 138 Street. ¡Alexis Furniture! ¡Un, dos, tres, cuatro, uno! En el Bron está Western Tire. ¡Hey, Will! Aquí tienen todo tipo de aros y gomas, nuevas y usadas, de todas las barcas y tamaños. Póngale buenos zapatos a su vehículo. De gomas y aros, sabemos nosotros. Tenemos la máquina que adapta todos los tipos de aros. En el Bronx 1325 Western Avenue, con el teléfono 718-681-2323. Y en la República Dominicana, Santiago de los Caballeros, con el teléfono 809-247-7089. John Beater Beauty Supply, con todo para su beauty. Gabinetes, Nail Case Center, Barber Shares, Styling Shares, Station y mucho más. Un dominicano de orgullo de nuestro país. John Beater, llame ahora mismo al 718-566-2388. John Beater Beauty Supply, con entrega a domicilio. John Beater, Beauty Supply. Mahua Tide Shop, venta de gomas nuevas y usadas. Además, todo tipo de accesorio para tu vehículo, tú lo consigues en Mahua Tide Shop. Visítanos en la 250 East de la 139 Street en Mogris, en el Ron. Ahí está, Mahua Tide Shop, con el teléfono 718-665-8450. Recuerda que los aros que están de última, ven, búscalo aquí a los mejores precios. Mahua Tide Shop. Mahua Tide Shop. Mahua Tide Shop. Mahua Tide Shop. Continuamos en serio Me gusta eso Sube Alevandro Y suba Feliz y contento Agradeciéndole a Dios Que nos permite estar acá Gracias a usted Toda la persona que nos sintoniza En esta República Dominicana Por Digital 15 La perfección de la imagen Y toda la diáspora Toda en Centroamérica Suramérica, Europa Estados Unidos México, Puerto Rico Que lo hace por Telemicro Internacional Bueno, señores Tengo la dicha El placer El honor Un beneplácito Totalmente Feliz de Tener una figura Del arte Un emblemático Un empresario emblemático En el merengue Pero sabemos que el merengue Quizás no está pasando Por su mejor momento Y vamos a ver Este empresario Amigo de nosotros Dueño Desde que llegó Hace como 40 años A la ciudad de Nueva York Se quedó Y Es una de nuestras figuras De más orgullo Para nosotros Los que estamos en este medio Porque se ha manejado De manera diáfana Transparente Y con seriedad Mucha gente en el medio Que carece de mucha seriedad Quítame esa música Págame esa música Que ahorita vamos a poner El PDDP Tómbala Túmbala Serio como él solo Y por eso es Un orgullo para mí Recibir con aplauso Bantroy From New York City A mi hermano José Perrone José Perrone Esa figura Del arte ¿Cómo que está? ¿Está muy bien el micrófono? Mi, 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 mi Ah no Pero va aquí Bantroycito no hace nada No Bantroy el bueno Sino el dañito De que va José Perrone Me ha encantado Estar aquí esta tarde Contigo compartiendo Con todo el público tuyo ¿Cuántos años tú tenías Que no venías A la República Dominicana? Una isla Once años Once años ¿Y tienes en Nueva York? Cuarenta años Ya che carajo Una isla Todo el mundo te conoce Porque fuiste Súbetelo un chismá Fuiste Te dio a conocer Cuando tenías Al varón ¿Verdad? No de la bachata No Comenzamos con Nelson Cordero del Barón Nelson Cordero del Barón Yo soy el varón ¿Seguiste entonces? Orquesta Joven Jerry Varga Nando Galán Jerry Varga Rey del Caribe Rey del Caribe Sí Todos en ese momento ¿El merengue se jodió? No, no se jodió ¿Cómo que no? ¿Y quién pica? Ya se descula en la fiesta todita No, tú sabes lo que está pasando Que ahora mismo La ¿Qué te digo? No hay dinero fluyendo Tú pones al chimbale Y a Sergio Vargas ¿Y cuál llena más ahora mismo? ¿En dos discotecas pegaya? No Dime Depende ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo depende? ¿De qué? Depende Donde se estén presentando Y cómo te La situación Como está hoy Pero yo creo que Sergio Bueno, pero también No ¿En serio? Te pasaste Pero un abrazo A esa lengua viperina De Sergio Vargas Que no es mejor No cae Que ejemplo he ponido Yo he puesto yo Con Sergio Vargas Miren Miren Malicia DF Antes era Malicia típica ¿Verdad que sí? Ahora trabajando El nuevo concepto Que se llama Malicia DF Que se llama Malicia doble filo Ah, porque ya No, le quitamos típica Doble filo DF es doble filo Doble filo Trabajando por el gatín Nos unimos No